Sí, hemos entregado los diplomas del programa Conecta, que es un programa que el año pasado se puso en marcha en la Agencia de Desarrollo Local y Empleo del Ayuntamiento de Cartagena. Es un programa que tiene como objetivo preparar a personas en situación de desempleo para que superen los exámenes de acceso a los ciclos formativos de grado medio. Han sido 22 personas las que han realizado el programa y 21 han aprobado el examen de acceso y en torno a 5 han aprobado también la educación secundaria obligatoria, que no la tenían. Y bueno, hay otros 10 o 12 que la van a hacer los exámenes ahora en septiembre. Y bueno, estamos muy contentos. Fue un programa que se puso en marcha, como os decía, el año pasado para intentar ayudar a aquellas personas que por una situación o por otra en su época de estudio, en su época más joven, pues no pudieron continuar con sus estudios, se desengancharon de ellos. Y bueno, a través del programa Conecta y gracias a la labor que se hace desde el Ayuntamiento, pues han conseguido volver a estudiar, volver a generar un hábito de estudio. Y lo más importante es superar los exámenes, ¿no?, que es por lo que muchas veces se estudia. A vosotros.